Tener la oportunidad de pilotar este Toyota Hilux es un sueño que se ha hecho realidad. Cuando yo empecé en los coches dije, me gustaría hacer con los coches lo que he hecho con las motos. Y hoy esto es una realidad. Nos sentimos muy afortunados de poder disponer de esta oportunidad y estoy completamente seguro que tanto yo como todo el equipo se va a esforzar el máximo para conseguir pasarlo bien, conseguir buenos resultados, divertirnos y sobre todo estar cerca de la afición. Es de los coches ganadores del Dakar, es un coche increíble, que detrás hay un equipo fantástico de grandes profesionales trabajando y esto lo notas cuando te subes al coche. Es un coche fácil de llevar, con una potencia increíble. Yo creo que si destacaría algo del coche es que es un coche que está realmente equilibrado. Creo que podemos esperar primero a divertirnos, a ser competitivos y empezar a pensar de que podemos rodar a un ritmo que siempre habíamos deseado hacer.